4 de la tarde y el gusto, el placer, el abrazo, el abrazo grande que significa poder charlar con Estela de Carlotto. Hola Estela, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por tratarme. Mira, estoy bien. Mira, qué bueno. Si puedo decirlo claramente, estoy bien, porque el chapuzón fue ayer, realmente vi llorar a mis nietas, yo también, y digamos el humor, todo para abajo, no bronca, sino dolor, dolor y frustración. Pero resulta que como yo, mi vida ha sido dura, he sufrido y sigo sufriendo la muerte de Laura, por los que este gobierno dicen que no es cierto y todo lo demás que dice la mujer que lo acompaña, al presidente, reazoné como una ciudadana y como lo que soy, una luchadora. Y dije, bueno, es otra etapa que toca seguir viviendo y luchando para que las cosas que uno quiere que sucedan, sucedan. Porque ya lo hemos vivido con Macri cuando no nos quiso recibir, porque es lo que hacemos con cada presidente que asume, nos acercamos las abuelas para decirles de qué hacemos, qué necesitamos y qué tiene la obligación el Estado de hacer. Y Macri no nos recibió, no nos quiso recibir, no tengo tiempo para recibirlos y este tema abren con fulano de tal, bueno, pero después nos recibió más tarde. Con esta persona que, por supuesto, está en lo contrario de lo que uno deseaba, tenemos que hacer lo mismo, porque nuestra lucha es esa. Y la lucha es justamente sin odio, sin rencor, con reconocimiento al pueblo soberano, porque lo votó y hasta ahora no hay ninguna denuncia de irregularidad. No, no, no. Y que sepa quiénes somos, lo que necesitamos, y exigimos que haga el gobierno con nuestro trabajo. ¿En qué sentís que la, como parte del campo nacional y popular, no? Y más allá de lo que Villarroel, y no entremos ahí, no es necesario, ya sabemos lo que piensa, y en qué entendés que nos faltó, en qué la pifiamos, hablando comúnmente como campo nacional y popular, para este impacto, no? Mira, hay gente que hizo las cosas mal, compañeros, alumnos gobernadores, que también ayudaron o no, o se callaron, hablo de Córdoba, y se sabía, y otros que, bueno, la gente está enojada, fueron convencidos por la tontería que hablaba este hombre, el enojo, la necesidad de ser reconocido y tener un hogar, una casa, no un traperío, ni tampoco chicos, hijos muertos de hambre, de toda esta confusión que lo llevó a votar a una persona que, yo lo dije y lo sigo insistiendo, no está en sus cabales, ¿no? Y no está en condiciones de dirigir un país. Ahora, yo creo que la unidad y la unión con el otro grupo, que es el de Gullrich y el otro señor que gobernó, también pueden influir sobre las actividades que resuelve hacer este hombre. Pero creo que también vamos a seguir estando en la calle, aquellos que piden trabajo, aquellos que no quieren que cierren fábricas, aquellos que piensan que una idea es alocada y no debe realizarse, vender la patria, no, porque parece que tienen, ya lo dijeron por otra parte, que iban a vender a YPF y aquello cuanto más, a Aerolíneas, pero es una locura. Entonces, bueno, nosotros, cada gremio tiene que luchar en lo suyo, nosotros vamos a luchar en los derechos humanos. Estela Marcositadini, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba escuchando y pensaba en esta unión, ¿no? Porque lo que Macri arrancó con el curro de los derechos humanos, cuando hablaba de modo tan despectivo, bueno, mi ley parece llevarlo al paroxismo. Uno puede pensar que eso lo hacen casi todos los ámbitos, pero en el tema de derechos humanos, particularmente, y uno empieza a ver ciertas representaciones, falcon verde, situaciones, la verdad es que muy desagradables. ¿Por qué esto ahora? ¿Qué es...? Y no sé, no sé, bueno, bueno, es la... A ver, acá hay dos personas, él y su compañera de fórmula. Sí, sí. El resto, los pibes que lo han votado, la gente que lo enoja o lo que fuere, lo han votado, están en otra cosa, no están en esto. Claro. No dice la gente, yo no escucho que cuando yo pase ahora me digan, ustedes mintieron. Al contrario, hay un 45% de la población que está normalmente decidida a que la patria no reciba estas irregularidades que piensan hacer. Entonces, porque, a ver, la diferencia es esa entre los votos de masa y los votos de hombre. Así que todos aquellos que tengamos la idea de serenar todas las barbaridades que quieren hacer, vamos a tener, no momentos gratos, pero sí actividades de defender la patria. Estela, ¿tenés miedo de un decreto de indulto a los genocidas? Mirá, yo, ahora yo espero cualquier cosa, no tengo miedo, no, no, escúchame, si lo que nos pasó y todavía vivimos, y con la edad que tengo, no puedo tener miedo a eso. Sufrí ayer y hoy estoy nuevamente guerrera. Y miedo no, simplemente que los organismos que existimos saldremos todos juntos a repudiar esa actitud de liberación de presos, asesinos, ¿no? A mí me parece que ella es la más provocadora y es una mujer peligrosa, diría yo. Y ahí tenemos que estar también muy presentes los organismos. Nosotros las abuelas vamos a seguir trabajando, como siempre, nunca hemos ofendido a nadie ni hemos acusado a nadie que no haya cometido el delito de robo de un bebé. Así que con la misma línea hay que seguir. Una última, Estela, agradeciéndote este tiempo. Yo decía que a mí me dolía ver a los jóvenes, que no los castigo, los jóvenes quizás repitiendo barbaridades que no han tenido ni la posibilidad quizás de vivirlo o también negando o defendiendo que se destruya el Estado. A esos jóvenes que hoy creen que han apostado a mi ley o que tienen esas ideas, ¿qué podrías decirles? No, a ellos antes ya empezamos a ver lo que decían y lo que seguían y decirles, bueno, miren que esos son fuegos artificiales, eso no existe, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Pero por eso antes, unos dos meses antes de esta votación, decía, vayan, ¿no? Los que pueden, yo no lo podía hacer, pero se hizo eso. Lo que pasa es que la juventud a nivel mundial está muy revolucionaria y muy, muy extraña porque la vida ha cambiado, la forma del hogar, no existe ya un mandato de los padres y los padres capaz que piensan igual que ellos. El odio, el odio también a veces hace movilizar para caminos malos, no los chicos sino los padres e influenciados a los hijos. Ahora, yo creo que esto es una pesadilla, ¿no? Pero que existe y hay que vivirla. Pero mientras tanto tenemos que respetar la decisión del pueblo, que lo votó, lo votó bien, no hay ninguna irregularidad, bueno, él es el presidente, pero el presidente no es el dueño del país ni el dueño de la vida de la gente. Él tiene que gobernar lo que el país necesita y quiere. Estela, te quiero mucho, muchas gracias y nos encontramos en algún momento. Chau. Un abrazo para todos, chau. Estela de Carlotto dijo, ayer ya sufrí, hoy ya estoy una guerrera otra vez. Bueno, ¿no? Ahí una vez alguien me dijo si las madres pudieron, ¿cómo?